El alma de los niños, el alma de los niños no es pequeña, ni el alma que albergó tu corazón, ni es más pura, ni es más grande que tu alma, ni sacaba su esperanza en la razón. Es por eso que tu alma siempre juega, emparentada con el aire al respirar, cuando miras, y si el mar se hace elegible, puedes ver en cada ola un nuevo mar. Porque vives en la luz, y en la amargura, el milagro de tu lucha ya es mejor, con tus lágrimas de arroz, dejes sonrisas, entre nosotros que se encienden con el sol. El alma de los niños no es ajena, emparentada con tu alma al respirar, cuando ames y sea elegible la esperanza, en el alma de los niños vivirás. Es la poesía, aquí en Radio Puente Alto, palabras de Juan Carlos Vidal. 107.7 FM Estéreo, Radio Puente Alto.